Buenas noches, soy Claude, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar novedades super epicardas de Free Fire. Y es que chicos, hoy tenemos vídeo épico porque tenemos nuevos eventos que están incorporando en el juego para conseguir skins antiguas exclusivas que mucha gente quiere, como por ejemplo la skin del Joker y la skin del Samurai Zombie, que ya sabéis que llega también su nueva arma evolutiva dentro de poco, puede ser que antes que la del día bulla o después, eso ya lo veremos. También veremos algunas cositas más y es que hoy es el día clave del evento de Halloween para reclamar algunos premios especiales, así que tenéis que estar muy atentos al vídeo de hoy, sobre todo muy pero que muy atentos y no perderos ni un minuto, porque si no, no os vais a enterar de las noticias tan epicardas que os voy a decir. Pero antes de comenzar con toda esta información, quería pediros que si por favor podéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y activar la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades de este pedazo de juego, sobre todo campanita activada, porque si no, YouTube no os va a notificar. También recordad que podéis pasar por Buya, porque allí hago directos diarios y además chicos, además pues tengo regalitos para daros, así que vosotros mismos si queréis hacer eso o no. Y ahora chicos, no me enrollo y comenzamos con la información del vídeo. Vale chicos, ya estamos aquí, estoy en mi cuenta de Free Fire y vamos a ver unas cuantas novedades del día de hoy que yo creo que tenéis que saber y sobre todo que os van a gustar, ¿vale? La primera de todo es recordar que hoy es el día clave, es el día principal del evento del Día de los Muertos, no es porque hoy sea Halloween, porque Halloween ya ha pasado, sino porque hoy chicos se puede reclamar al personaje Otto totalmente gratis. La verdad es un personaje pues que no está nada mal, ¿vale? Y su habilidad tampoco, pero ahora os contaré algunas cosas de este personaje que vais a decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Bueno, lo vamos a reclamar, ¿vale? Porque tenemos de hoy hasta mañana para reclamarlo, lo tenemos por aquí, este personaje, lo vamos a equipar, ¿vale? Muy bien, también podemos reclamar, si no habéis reclamado pues la tabla esta de aquí, no sé si la habéis reclamado o no, o no sé qué tengo que hacer, o no hemos llegado, o yo qué sé. Bueno, si no la habéis reclamado, reclamarla, está bastante guapa, y también reclamar los premios que faltan de este evento de aquí, ¿vale chicos? Del evento de pintar la calavera, yo no he hecho nada de este evento, pero yo os recuerdo que podéis reclamar ya los premios que están por aquí, sobre todo la skin gratuita, que no estaba nada mal. Ahora chicos, también os tengo que enseñar unas cuantas cosas más, pero antes quiero hablaros del personaje Otto, chicos, el personaje Otto que nos acaban de regalar totalmente gratis por el evento del Día de los Muertos. Este personaje tiene una habilidad que no está mal, ¿vale? Lo que dice su habilidad es, después de eliminar a un enemigo, se revelará la posición de los otros enemigos a 25 metros del lugar de eliminación. La información se compartirá con los compañeros de equipo. Esto aumenta hasta 50 metros cuando llegas al máximo nivel de personaje. Pero esto es una habilidad pasiva, ¿vale? Lo que pasa es que hay otro personaje que tiene una habilidad casi idéntica, y este personaje, aunque yo no lo tengo por aquí, es Klu, ¿vale? La habilidad de Klu lo que hace es lo siguiente. Lo que localiza la posición de los enemigos que no estén agachados, bueno, que no estén agachados o boca abajo dentro de un área de 50 metros. Dura 5 segundos, enfriamiento 75 segundos. Es lo mismo que la habilidad de Otto, pero esta no detecta, ¿vale? Los enemigos que estén agachados o tumbados. Pero Otto sí que detecta estos enemigos, lo que pasa es que el rango de búsqueda es más pequeño. Esta es de 75 metros en el nivel máximo, ¿vale? O 70 metros o algo así. Y, sí, mirad, 70 metros. Y Otto es 50 metros. Otto detecta todo. Klu detecta solamente a los enemigos que estén de pie. Otto detecta a los enemigos que estén de pie, agachados o tumbados. Lo que pasa es que los detecta cuando eliminas a alguien. Klu es una habilidad activa y no hace falta, ¿vale? Que elimines a nadie, sino activas la habilidad y ya está. Es una curiosidad, ¿vale? Que os quería enseñar que me ha llamado bastante la atención porque ya en eso tampoco se esfuerza Garena, ¿vale? En poner habilidades que no estén repetidas en el juego tampoco se esfuerza Garena en eso. Pero bueno, esto ya es otra cosa que os tengo que hablar, ¿vale? A lo mejor os subo un segundo vídeo que ahora hablaremos. También, chicos, os quiero enseñar otra cosita más. Y es que hoy, chicos, han incorporado este evento de aquí que se llama Mina de Oro. Y sirve para conseguir, pues, bastante oro y que siempre viene bien para conseguir la look royal de oro. Cuando te quedas sin tickets, pues, puedes utilizar el oro que tienes para conseguirla. Y con este oro que tienes aquí, que te dan muchísimo, te dan 3.000, más 5.000, más 7.000. Y todo por jugar partidas, ¿vale? Si juegas dos partidas, te dan 3.000 de oro. Si juegas cuatro partidas, te dan 5.000 de oro. Y si juegas siete partidas, te dan... O sea, y si juegas ocho partidas, te dan 7.000 de oro. Está muy bien, ¿vale? A mí, personalmente, me ha encantado esto. Luego tenemos todos los eventos de Halloween que ya mismo los quitarán, ¿vale? Ya mismo los quitarán. Así que os recomiendo que reclaméis todas las cositas necesarias y todas las cositas que aún no habéis reclamado, ¿vale? Por ejemplo, el personaje gratis, lo de la calavera que os he dicho y algunas cosas más. Pero esto no es todo, chicos. Como habréis visto por aquí, ¿vale? Han incorporado, han puesto, han puesto, para que no se hablar, un evento de recarga para conseguir el paquete de lujo de Otto. Además, puedes conseguir 2.500 fragmentos de Otto y una pared glue, pues que la verdad no está mal, pero tampoco me gusta muchísimo para tener que recargar 500 diamantes. Por eso solo he recargado 100 para conseguir el aspecto de lujo. La verdad, está brutal. Me gustan, me gustan los colores, pero en sí el diseño, bueno, no está mal, ¿vale? De esta pared glue. Brutal está la skin de Otto, ¿vale? Esta skin sí que me gusta bastante. Está muy bien. No sé lo que lleva en la espalda. Llega como una especie de dibujo que no tengo ni idea. Es como un cráneo de algo. Es un cráneo de algo, de un perro o alguna cosa. Está bastante bien, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es reclamar esta skin de Otto. Pero, chicos, os quiero decir una cosa. Si vosotros también la queréis, voy a hacer un sorteo de 3 skins de Otto, ¿vale? Te haré recargas de 100 diamantes donde podrás conseguir esta skin. Pero para eso tenéis que suscribiros al canal, compartir el canal con vuestros amigos y que se suscriban también. Y además dejar un like y seguirme en Instagram. Esas cuatro cosas, además de activar la campanita, por supuesto. También deciros una cosa, que quien no cumpla estos requisitos no podrá participar. ¿Por qué? Pues porque aunque yo no sepa quién le ha dado la campanita, lo sabré porque os voy a pedir capturas de pantalla. Así que vosotros mismos, ya hacía tiempo que no hacía un sorteo de estos así, ¿eh? Os lo hago porque sé que muchos de vosotros os gusta este personaje, os gustan las skins y muchos de vosotros, pues, no tenéis paquetes de looks en Free Fire. Pues ya que este vale un diamante, voy a regalar unos cuantos. Si veo que participa mucha gente, puede ser que regalen más. ¿Cuándo terminará esto? Pues más o menos, esto dura desde el día 2 al día 3, pues hoy, chicos. O entre hoy y mañana daré los ganadores. Así que, chavales, estar atentos a todo lo que suba al canal. También, chicos, voy a reclamarlo porque si no se me va a pasar. Lo vamos a abrir y nos lo vamos a equipar, ¿vale? Lo tenemos por aquí ya equipado. Mirad, tenemos a Otto con la mochila de Halloween, la nueva skin de la M1887, creo que era. Y, bueno, y una mascota que es más fea que un cagarro. No, es broma. La mascota de Pantera está bastante guapa. Lo que os voy a enseñar ahora es la nueva agenda semanal, ¿vale? Pero de esto tengo que hablaros antes de una cosa, ¿vale? Tenía dos vídeos para subiros en el día de hoy. Ahora estáis viendo este que digamos que es el vídeo live. Pero seguramente os suba un segundo vídeo en el día de hoy hablando de lo que ha hecho Garena en esta agenda semanal y de qué... Hablando un poco de Garena, ¿vale? Hablando un poco de las cosas que no me parecen bien. Entonces, una de ellas es la agenda semanal que ahora la veremos que es una auténtica basura, ¿vale? Es una basura de agenda. Pero, bueno, como la han sacado y muchos de vosotros pues queréis saber qué llega en esta agenda semanal pues os la enseñe. Para el día miércoles tenemos un evento de recarga llamado Recarga de Katana donde podemos conseguir una skin de Caja de Muerte de Halloween que es la calabaza esta que veis aquí y además una skin de Katana. La Katana está bastante guapa, ¿vale? A mí personalmente eso me ha gustado pero la Caja de Muerte la han puesto ya muchas veces en el juego y no me parece nada bien. Luego el viernes, chicos, tenemos otro evento que es Ruleta Mágica donde podremos conseguir la skin de Bandido de Fuego. Esta skin no sé si había llegado a LATAM. Si no ha llegado a LATAM, chicos, ponédmelo en los comentarios pero esta skin ya llegó hace mucho tiempo a las demás regiones. Yo no sé qué pasa con LATAM que las skins las sacan meses después. Pues, no lo entiendo. En esta Ruleta Mágica podemos conseguir una skin del Bate una skin de Sheeva y un Emote que, bueno, eso no está nada mal. Digamos que de esta agenda semanal el viernes es el mejor día al menos para mí y yo creo que para todo el mundo. Luego el sábado tenemos un descuento en la Arma Royal en la nueva Arma Royal que es más fea que es más fea, chicos. Más fea imposible. Bueno, habrá gente que le guste. Luego no quiero decir nada que me criticáis. Y luego, chicos, tenemos ese mismo sábado un evento de recarga para conseguir un icono, un banner y además la mochila esta de Matroska o como se llame de Moco. Esta mochila, recordad que ya la enseñé en eventos anteriores que está bastante guapa, ¿vale? Pero no vale la pena que recarguéis porque seguramente va a costar bastante caro cuando se ha podido conseguir anteriormente de otra forma. Luego el lunes, chicos, tenemos más cosas y es que el descuento en Cazadores de Huevos pues llega al juego y son para conseguir estas dos armas, ¿vale? Bien, Garena, buenos eventos. Falta el martes, el martes, chicos, tenemos un evento de recarga donde podéis conseguir a la mascota Dracky que creo que en LATAM estaba puesta. Es que ya no sé ni qué mascotas estaban puestas en LATAM porque como van súper retrasados sacando las cosas es que no lo entiendo. Y también podéis conseguir con este evento de recarga pues el emote de Dracky, ¿vale? Esta agenda semanal principalmente para mí es una basura, ¿vale? Es la peor agenda que han sacado desde hace tiempo pero muy mala y comparado con la agenda por ejemplo de la semana pasada pues es que es lo peor. Parece que Garena, chicos, en la agenda de la semana pasada decidió hacer una buena agenda por todo el tema de la Free Fire League y todas estas cosas y ahora que ya ha pasado y parece que se están tranquilizando las cosas vuelve otra vez a hacer la misma caca de siempre. Digo caca por no decir una palabra peor pero bueno decidme qué os parece a vosotros esta agenda y cuál es el día que más os ha gustado ponérmelo todo en los comentarios de este vídeo. Ahora, chavales, os voy a enseñar dos eventos que han llegado en otras regiones diferentes y que están brutales que es el evento para conseguir el Joker y el evento para conseguir el Samurai Zopi así que estar muy pero que muy atentos. Vale, chicos, ya estamos aquí he cambiado de región y ahora os voy a enseñar pues los dos nuevos eventos que os he enseñado que están incorporando en muchas regiones pero como ya sabéis puede ser que lleguen a LATAM o que no lleguen a LATAM eso ya depende de Garena y de lo bien que lo quiera hacer. El primer evento que os voy a enseñar es el evento del Samurai Zombie en este nuevo evento pues se puede conseguir esta skin que regresa al juego además de otros premios que no están nada mal como la mochila o maquillaje tickets bueno muchas cosas ¿vale? El primer giro de este evento como veis es totalmente gratis a partir de que des el primer giro pues pueden ir tocándote unas cosas u otras voy a dar el primer giro gratis a ver que me toca y cuando este premio aparezca lo que pasará chicos o sea cuando consigamos como veis se incorpora uno de los premios que están en el lado de la derecha es como un cargador y a la medida que vas dando giros y toca disparar una bala la bala que disparas te toca y luego chicos pues lo que pasa es que pues principalmente pues que vas recargando con las balas del lado derecho y se ponen en el cargador simplemente eso como veis tenemos la skin del samurai zombie tenemos una katana que no está nada mal y los premios que os he dicho anteriormente ¿me gusta? si me gusta están bastante bien ¿vale? este evento a mi personalmente me gusta bastante lo que pasa que yo esta skin en esta cuenta ya la tengo entonces no la voy a volver a intentar conseguir simplemente os quería enseñar este evento y que explicaros como funcionan por si llega a la TAM y que seáis los primeros en conseguirlo y saber como hacer para conseguirlo más rápido ¿vale? es simplemente dar giros y a medida que vas dando giros pues aumenta el precio vamos a seguir y vamos a enseñar otro evento más ¿vale? por ejemplo un evento de recarga que han incorporado para conseguir esta caja de muerte que está bastante guapetona ¿vale? es un evento de recarga que es simple y sencillo no la voy a equipar pero es una caja legendaria está bastante bien y ahora voy a enseñar el evento para conseguir el Joker y es que chavales han vuelto a incorporar esta skin al juego una skin que hacía un montón que no la incorporaban habían incorporado la incubadora del Joker pero con las skins de incubadora no con la skin esta de aquí yo la verdad es que creo que no la tengo pero bueno 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 es una ruleta mágica que se pueden conseguir muchas cosas como la mochila la skin de carro iconos banner bueno muchas cosas entonces vamos a dar el primer giro voy a quitar la comida mascota que la odio en el alma y voy a quitar esta mochila de aquí que ah vale esta no esta mochila de aquí que ya la tengo vamos a dar un giro y a ver que a ver que pasa el primer giro son nueve diamantes chicos vamos a ver el primer giro si imagináis que me toca la primera sería una auténtica locura pues va a ser que no me toca una skin de arma que dice bueno pues no está mal no está mal chicos no está mal vamos a seguir dando giros vamos a seguir dando giros a esta ruleta que personalmente me parece muy buena que haya puesto otra vez en el juego esta skin ya que la gente la pedía y le gusta vale vamos a dar otro giro más que será el último giro que demos porque ya no tengo más diamantes aunque creo que la skin si que la tengo es que no estoy seguro si la tengo la skin esta del joker o no ah pues si que la tengo si que la tengo chicos si que la tengo está aquí la ropa del joker mirad oh pues queda bastante guapa además con el con el conejito este nuevo que han puesto y la skin esta que parece de circo pues pega perfectamente con el joker así que nada más chicos esta era toda la información que os tenía que enseñar en el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y como os he dicho antes vale espero que dejéis un pedazo de like os suscribáis al canal y que activéis la campanita pero también recordar que puede ser que dentro de una horita o dos tengáis otro vídeo más en el canal hablando sobre esto de Garena y sobre lo mal que lo está haciendo de nuevo ahora que se han calmado las cosas así que estar atentos porfa y apoyar mucho este vídeo a ver si lo ve Garena y pues pega un cambio de mentalidad pero bueno chavales hasta aquí el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego chau